¿Cómo? Pero si el... ¿A que sí? Ayer se acojonó que flipas estaba... Bueno, por una mesara unida. Agradecemos mucho tu ayuda contra Festo. Tal y como prometí, me encargué personalmente de que pasaras a formar parte del Consejo de la Bowle. Sé que no confías en Ptolomeo. Si te muestras ser un obstáculo, yo me ocuparé de él. No hables con nadie sobre esto. Ptolomeo, jaja, qué gracioso, ¿sabes? No, que no lo he cogido, mierda. ¡No! Va a hacer un auto guardado. Porque, claro, aquí no está guardando en ningún momento, ¿sabes? Porque todo esto ya lo he hecho. Solo que esto no es espartano. Yo quiero que sea espartano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hijo de puta, se ha curado Nivel 48 Es que también me está persiguiendo uno de nivel 50 y pico Creo que es ese, de hecho No, tú eres del 48 Vale 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 He matado Vale 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 Totensito que estoy Vale 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 Tengo Tengo una pregunta ¿Habrá algún arco que sea infinito? En plan En plan que tenga como una infinitato que regenere flechas o algo ¿Habrá algún arco? 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 Hay un name ¿Habrá algún arco? ¿Ves? Hala, 41 flechas nuevas Ahora, ¿cuáles son los mejores arcos? Hola amigos, ¿cómo estáis? Hala, 41 flechas nuevas Ahora, ¿cómo estáis? Hala, 41 flechas nuevas Ahora, ¿cuáles son los mejores arcos? Lo que me dicen es el de Artemisa ¿Cuáles son los mejores arcos? Vale, el de Artemisa es la hostia Y voy a mirar qué arcos tengo Vale, estos tres están Estos tres arcos de aquí están en el vídeo Pero no os preocupéis porque no tiene mucha conflicación Ya que quizá lo hagamos a mitad de nuestra partida o incluso antes Es para nada un mal arco Y su diseño me ha gustado bastante Pensado básicamente en enriquecernos a la vez que disparamos flechas El cuarto arco es el arco de Heraclis También localizado en otro cofre legendario En este caso en la isla de Epesto Llamada Tasos Y debemos viajar a la puerta de la... Esta isla... Esta isla es la que me dieron por culo que flipas Esta isla de Quinira En este caso el cofre sí que corresponde a un cofre de los necesarios para completar la ubicación Y estará dentro de esta casa Custodiada por un par de soldados Como arco para mí es el más simple de todos Porque se centrará casi más en el combate en general que en mejorar el propio arco Pero viendo el nombre de este arco pues lo empiezo a entender Que además es de utilidad para potenciar otros parámetros El arco de Colmillo también será como los anteriores Localizado en otro cofre Concretamente en la isla de Naxos Y adentrarnos nuevamente al sur En una cueva... Sí, creo que es el que tengo yo En toda tu boca Donde al final del camino Detrás de la estatua Hará escondido este arco Que tiene una apariencia muy peculiar Y que es un arco extraordinario Porque posee flechas envenenadas de serie Y sobre todo ganaremos el grabado para convertir futuras flechas normales En flechas con veneno Para aplicarlo a otros arcos Cosa que es importantísima Con el arco de Hades pasa algo similar Como por ejemplo el arco de Aquiles Ya que para conseguirlo será también aleatoriamente Tras acabar con otro mercenario Y en mi caso ocurrió con Prexino de la estela de cerizas Donde como veis ya podemos saber de antemano que conseguiremos este arco Y que efectivamente al derrotarle Automáticamente pasará a nuestro poder Como otro de los mejores grabados del juego El convertir las flechas normales El convertir las flechas normales Derrotando a cierto miembro del culto de Cosmos En el que nos va a obsequiar con su arco llamado París Como también Esto lo tengo también Muy importante De un aumento considerable Al utilizar las habilidades de caza Como es la flecha de Artemisa Que atraviesa muros Se trata de un arco aceptable Su grabado lo hace especial Y poco más Como octavo y último arco recientemente añadido Es el arco de Estérope Que lo conseguiremos tras la misión añadida recientemente Como es la criación y salud Como Conseguirlos Y que sin embargo son más que necesarios Para nuestro progreso Así que os recomiendo hacer una visita a los buques Vale pues Por ahora Este arco es con el que me va a quedar Supuestamente Por ahora Gracias Gracias. Perdón, perdón. La poderosa guerrera de la lanza flota. Llegas en el momento justo para lanzar una ofensiva contra la frontera ateniense. Si te unes a nosotros en el campo de batalla, claro está. ¡Au, au, au! Bien, nos alegra contar con tu espada. Con mi arco. Aunque es una pena que no esté tan roto como en el origen. En el origen está rotísimo, tío. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Si subí! ¡Vamos! 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 Ahí está el nudo. Es que mirad lo roto que está, tío. ¡Hala! Mientras me voy yendo. Voy gastando flechas. Voy gastando recursos. Pero es que en cuanto salgo de la isla, tío, vuelvo a tener todo, ¿sabes? Como las habilidades no gastan flechas ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Te curas y revientas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Oh no, me está dando Cura, 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 cura Cura, cura, cura Y ya estaría Oh no, he gastado mucho, mucho, mucha madera Entre todo lo que tengo aquí, recupero como el 3.000% de lo que he gastado, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, vamos ¿Qué mierda ha sido eso? ¿Qué mierda ha sido eso? Y así me podría pasar todo el rato, ¿sabes? ¿Qué mierda ha sido eso? No, porque voy a continuar haciendo... Lo haré más adelante, ¿sabes? Porque más adelante sí que tengo que hacerlo sí o sí. Para llegar al número uno. Y lo haré cuando... Cuando esté en península. ¿Sabes? Arrollaré todo y luego ir... Ah, haré todos los mercenarios. De la zona. Tengo hambre. Come. No te puedo decir otra cosa, lo siento. ¿Qué me pasa esto por WhatsApp, por cierto? Mejor que yo os quiero enseñar mi coche. Mira. Mi coche es color polvo. Que no cualquiera tiene un coche color polvo. Este color ningún confeccionario lo vaya a encontrar. Mira. El cristal traslúcido. Tú miras y por ahí no se ve nada de lo que llevo en el maletero. ¿Y eso cómo se consigue? Pues muy fácil. Tú te pones a dar a las dos de la tarde, viajas para arriba y para abajo, en busca del agua, en busca de lo que estás buscando. Y la pulvería que se levanta por medio del canal, que la rampa y con dos, se te va a pegar todo. Y tú no lo lavas. Tú no lo lavas porque uno ha descartado la balocante y ya esperemos que se lo hagan solo. Y así he conseguido un cristal traslúcido. Vente por ti.